Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre el Orbiter. En este vídeo tutorial vamos a trabajar esta nave que tenemos aquí, que es la Arrow. Antes de nada, vamos a configurar para poder despegar desde la Tierra. Abrimos en Orbiter, le damos a Config, a Vessels, Utco, Vessels, y le damos a este archivito que es Utco, Arrow Factor. Aquí es donde pone Hover Thrust Power, modificamos el valor a 60E6. Aquí os lo pone 60E6 para despegar desde la Tierra. Una vez hecho esto, vamos para atrás y abrimos el Orbiter. Vamos a Luzgo. Y le damos a este para despegar desde la Tierra. Esperamos a que cargue. Y ahora os voy a presentar la nave. Varia un poco de las anteriores, pero no mucho. Bueno, pues está la nave, así es las vistas. Es más alta que los rascacielos, casi. Para movernos por la nave, usamos la tecla Alt y los botones de dirección. Derecha, izquierda, abajo y arriba. Este es el panel de control. Aquí podemos cambiar el HUD, el color del HUD, del color que queramos. Este es para quitarle brillo y este es para darle brillo. Este es para cambiarle el HUD, este es para acoplarse, este es de órbita, este es de superficie y este es para quitarlo. Este es el modo de maniobra, rotación y traslación. Estos son los pilotos automáticos predefinidos. Este es para eliminar rotación, autoaterrizaje, autopropulsores, troseros. Nivel, horizon level, progrado, retrógrado, órbita positiva, órbita negativa y mantener altitud. Este es el ordenador de a bordo. Este es el botón de sistema donde vemos toda la información. Este es para ver los MDFs. Este es para ver los astronautas que tenemos dentro. Estas son las cargas que llevamos. Este es el checklist que ahora mismo aún no los he introducido. Yo os enseñaré cómo. En stat, pues es el estado de la nave. Es todo lo que conlleva con ello. El log son todas las misiones que hemos hecho antes. Estos son todos los intentos que he hecho de grabación. Aquí veis que me estrellé. Este es para apagarlo. Y en él, pues es donde nos aparece toda la información de la nave. Luego, el sistema, que es esta zona. El tren de aterrizaje, para subirlo o bajarlo. La puerta de acoplamiento, para abrirla o cerrarla. El rover, que es el vehículo para movernos por distintos planetas. El crew lift, todavía no sé para qué es. Pues lo descubriré. Gravity well, es cuando hacemos un viaje interestelar. Para tener gravedad en la nave. Y las luces de navegación estroboscópica y de carga. En crew. Pues para seleccionarlo. Para activar puerta o salida. Esto es para transferirlo, para sacar al astronauta. Y esto es para añadirlo. Por ejemplo, voy a introducir a mí mismo. Y voy a ser un técnico. Y veis que aparece. Esta es la radio. Esta es la zona. Para encender o apagar. El volumen. Y el canal. Estas son las cargas. La zona de cargas. Pues para seleccionar la carga. La velocidad para soltarla. La velocidad para soltarla. ¿A qué velocidad queremos soltarla? Esto es para sujetarla. Esto es para soltarla. Esto es para usar el fuel que tengamos en carga. En este caso sería este. O usar el oxígeno. Que lo tenemos aquí. En el 2. Esto es para añadirlo. Por ejemplo, voy a añadir. La bandera de España. Porque yo soy español. No por otro tema. Pero tenemos muchísimas banderas. Tenemos de Alemania, de Francia, de Inglaterra. España, de Estados Unidos. Si queréis la de vuestro país, pedidmela y yo os la paso. Y estos botoncitos es cuando estamos acoplados a algún satélite. Para cargar combustible. O cargar oxígeno. Nos vamos al otro lado. Aquí estarían los MDFs. Tal y como los conocemos. Y funciona pues igual. Y ahora vamos a despegar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero. Poner Horizon Level. Y con el 0. A tope. ¿Y hasta cuándo? Hasta que aquí. En el apogeo. Alcancemos la altura deseada. En mi caso van a ser 370 kilómetros. Voy a hacer Ten One. Una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando estamos usando cualquier autopiloto automático. No podemos subir el Tenward a más de 100. También es una configuración que tiene esta nave. Y no podemos. Retraigo. El tren de aterrizaje. El crew lift. Y aquí vemos el oxígeno que nos queda. Que tenemos para 5 años. Y al fuel. Seguimos subiendo. Yo ya estoy alcanzando mi altura de apogeo. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Le vamos a dar a Auto Hover. Y en Vertical Speed Settings. Lo bajamos a 0. Mientras tanto. Vamos a girar la nave. Hasta los 42 grados. Es una nave muy pesada. Así que tarda en girar. Para información. De que le interese. Esta nave mide 236 metros de eslora. Bueno. Ya estamos a 42 grados. Y ahora motores principales a toque. Hasta que a nuestro perigeo. Llega a la órbita. Voy a hacer el Tenguang. Muy bien. Ya estamos en órbita. Con un apogeo de 500. Y un perigeo de 343. Nos ponemos en progrado. Quitamos Auto Hover. Progrado. Hood de órbita. Y ahora lo que vamos a hacer. Nos vamos a la luna. Para hacer una simulación. Le damos a Transfer. Target. La luna. Bueno. Primero vamos a cambiar. El plano. Estamos en una inclinación. De 31,23. Estoy yendo al nodo Descendente. Pues cambiamos el plano. Como siempre hemos hecho. Lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete! 0,3 está muy bien 0,03 Ponemos Progrado Y seleccionamos Transfer Target ya la habíamos seleccionado que es Luna Vamos a HTO Y aumentamos el vector Delta Hasta que nos coincida con la órbita de la Luna Ya hacemos Coincidir Con el lugar donde estará Vamos ajustando Vale, pues ahí nos vamos a encontrar con la Luna Y ahora aceleramos Me pasa un poquillo Bueno, pues ya estamos en camino Quito Progrado Cambio la referencia a la Luna Cambio la referencia a la Luna Como estoy yendo Al centro de la Luna Mira, ya la tenemos de frente Voy a darle un poquito de aceleración Hay que cambiar un poquillo el vector Hay que cambiar un poco el vector Yo creo que ahí está bien Sí, ahí está perfecto Nos ponemos en Retrogrado Y una vez estamos en Retrogrado ya Nos aproximamos Cr형 L corridor Por eso Tres провendo a la Luna A la Luna Descabar Recuerda Gracias por ver el video. Una vez que estamos llegando al perigeo, cuando queden 100 segundos, aquí nos lo marca, aunque yo lo voy a hacer a 200, encendemos motores principales. Gracias por ver el video. 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 Y a la vez nos vamos a ir frenando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así. Gracias. Y ahora cuando encontramos el vector es cuando tenemos que ir frenando. Porque si no lo que hacemos es cambiar la órbita. Gracias. Estamos frenando. Vamos. 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 Aún estamos lejos. Vamos. Vamos. Vamos a ir descendiendo... Ya estamos a 40 kilómetros de la superficie... Ahora cogemos rumbo... 42... Y vamos por allá... Mientras voy yendo, para ir adelantando, voy a ir bajando un poquito... Pero entonces vamos a empezar a escuchar... Ya estamos a la telefaquina y le portilla... Ahora vamos a ver, voy a dejar que la tierra Rocky... voy a bajar un poquito más rápido voy a bajar un poquito más rápido Gracias por ver el video 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 Bueno, estamos llegando a los 500 kilómetros Ya nos debería estar detectando el BOR Ahí lo tenemos Vamos a acercar un poquito más Me freno Porque me voy a pasar Me ha pasado ¿Verdad? No, 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 no No... Y ya voy ajustando para ir llegando. Ajustamos bien el vector que es la línea amarilla. Dirección A360. Vamos a ir sacando el tren de aterrizaje. Ahora estamos muy altos. Vamos. 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 Estamos acercando, estamos a 270 km Translación 190 km de base Vamos refrenando buildup Mucha 200 km 2 gestión Ya estamos a muy buena altura, estamos a un kilómetro de altura. Y el BOR que no me lo detecta, como veis estamos realmente cerca de la superficie. Voy a verificar que tenga el boro bien puesto, a lo mejor lo he mirado mal. Ahora, lo tengo bien puesto. Voy a verificar que tenga el boro bien puesto. Bueno, ya me he pillado el BOR. Y ahora a ver si el Autoland nos funciona. Y ahora, efectivamente nos ha funcionado. Y en teoría deberíamos llegar... ¿A dónde queríamos llegar? ¿Por qué no vamos a llegar? ¿O sí? Sí, porque está empezando a acelerar, sí. Sí, vamos a llegar. Aquí aparecen distintas fotos de la luna. 1.000. 1.000. Y hemos llegado de milagro, con un 3% de combustible. 500. 500. 200. 200. 100. 100. 100. 200. 200. 100. 100. 200. 100. 100. 100. se trata para atravesar el edificio ¿el ha atravesado? si no se le digo que en el 5 bueno pues quitando este bug porque esto es un bug en teoría hubiera sido una colisión prefiero no verlo seguimos descendiendo 25 metros bueno en medio del edificio se ha quedado bueno la ha hecho ilusión bueno pues ya estamos a la base esto es un bug no debería haber ocurrido así voy a dar yo más de atrás lo ajusto yo por lo menos en el pad 5 para que quede bonito y nada así es como se pilota una nave tan grande un abrazo y si os ha gustado desde arriba cualquier comentario cualquier cosita no dudéis en decirme lo que contesto en 24 horas un abrazo y hasta pronto amigos vamos